Porque nos aplica la Secretaría el que a su conveniencia, cuando hay un problema legal, la Secretaría nos aplica el que a su conveniencia. Por eso los estados no tenían la capacidad económica para responder a lo que se iban a enfrentar. Entonces eso se echó a marcha atrás, y eso fue un decreto, que los decretos creo que... Pero no se echó a marcha atrás, quedó así como incertidumbre. Ah, o sea que... Mire, él es educación básica y secundaria, y él está transferido a sus patrones, el gobierno del estado, o sea, el licenciado Duarte, el doctor Duarte y el licenciado Mota. Sí. Pero con presupuesto de México. Ah, caramba, entonces, ¿así están? Sí, así están. Así es el alemán de la Secretaría de Veracruz, y con ese dinero nos pagan a nosotros. Debe haber un presupuesto concurrente del gobierno del estado. Decía un presupuesto anexo del gobierno de los trabajadores. Pero realmente, las prestaciones que nos llegan a México no nos dan nada. El gobierno del estado no nos dan nada. Debe haber un presupuesto concurrente para nosotros. Para material de género, o para instalaciones sanitivas. Alguna cuestión que los maestros no desechen. Presupuesto concurrente, las que querían que sean de morir, no. Pero no nos dan nada. Nada más lo traen. El presupuesto es el laboratorio. Ah, entonces, ¿en ese estado de cosas que no es el proceso? Que ir para atrás y para llegar a la mesa. A lo mejor no es que no tenemos voluntad, sino que el presupuesto es el Estado. Que no se alcanza el presupuesto. Por eso no se alcanza el presupuesto. Por eso no se alcanza el presupuesto. No se alcanza el presupuesto. Ajá. Pero lo económico, no se alcanza el presupuesto. No se alcanza el presupuesto. Y nosotros, en educación medio superior, lo que hemos pedido es que nos están haciendo. Ajá. Que no se alcanza el presupuesto. Hace bien. Exactamente. Hace bien que ellos se alcanza el presupuesto. Pero nos dijeron, espérese tantito. Y llevamos mil años. Y no nos transieron. Ajá. Pero en cambio, el patrón federal, CEP y Hacienda, no resuelven nuestros problemas. ¿Quién lo ha dicho aquí? Estaba yo viendo que el tabulador del 2006 que le presenta el Metro Municipal al de 2012. Cuando en 2006 ellos ganaron 23 mil pesos en 2006, ahorita están ganando 5 mil pesos más. Quiere decir que no les ha aumentado el sueldo ni mil pesos al año a los trabajadores. ¿Sí? Sí. En educación media superior. Sí. Vean. Estas personas de México, Hacienda, Presidencia de la República y CEP, no nos resuelven. En México. No nos resuelven. Y aquí, tampoco. Porque no somos trabajadores del gobierno. ¿De aquí? De aquí. De aquí. De allá. Estamos en medio. Estamos en medio, en una situación de incertidumbre. México no resuelve. Y si nosotros vamos con el gobierno del Estado. El gobierno del Estado, con toda razón, nos responde que ustedes no son trabajadores mismos. Yo no. Cuando les conviene. También. Sí. Porque cuando los jóvenes no vienen. Jóvenes y niños. Espera. Ya. Ahora, cuando les conviene, bueno, también nos llaman. Para los víctimes. Ajá. Ajá. Entonces, así está la situación de incertidumbre. El proceso de hecho anda antes. Pero ha quedado muchísimas cosas de incertidumbre. O sea, si ha licenciado la legislación, el presupuesto, el nivel medio superior superior, que nos define de allá. Y no hay partido político, ni gobierno, ni ente del Estado mexicano. La presidencia de la República, el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión en conjunto. Nadie que le meta mano a esta situación. Nadie le ha interesado. Aparentemente nadie le ha interesado. O no se ve, no se ve que a alguien le interese realmente resolver este problema. Ajá. Que se sigue agravando, que sigue peorando. Porque van mermando, o sea, ¿serán ustedes? Desde luego. ¿En Veracruz a cuántos trabajadores afecta? Esto afecta a nueve mil trabajadores. ¿Nueve mil trabajadores en ocasión? Medio superior y superior trabajador. Ajá. Porque hay también del Estado y federal. Exactamente. Estamos hablando aquí de los federales. Los federales, federales, federales. Los mexicanos. Sí. Hay los medios superior estatales, ¿no? Estatales. El Poder, no sé si, los televidentes y eso. Ahí, si no nos metemos, porque no tenemos la información de cómo andan ellos. Ajá. Porque ellos han sido administrados por el Estado en alguna temporada. Nosotros no. Ah. Entonces, ellos, como ellos, no los metemos en esta canasta. ¿Qué son los CETIS? CETIS, CETIS. Se lo noto aquí, mire. CETIS. ¿Qué son los CETIS? CETIS. 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 Ajá. Y CETMA. Ah, CETMA. CETIS. Vamos por todos. Somos gestos, nada más. Vamos por todos. CETIS. CETIS, no. CETIS, no. No. No, en el sentido de que no sabemos. Es cosa de ellos que sí tienen que llegar a la problemática. No las ignoramos. Tecnológicos también. Claro. Tecnológicos. Institutos. Tecnológicos. CETIS. ¿Cuáles? Veracruz. El Grandot. El más famoso, ¿no? El de Orizaba. Mina. Mina. Cerro Azul. Cuatro TEC generales. Más. El Tecnológico del Mar de Bocas del Río. Bocas del Río es el mar. Es un especializado. Y el agropecuario de Úrsula Galván. Estas son las escuelas. No están familiarizadas. Pero es para argumentar hacia adentro y hacia el paciente y hacia el CET. Argumentar con tecnicismo, ¿no? No la generalidad con que pudiese ser del interés para algún público, por los ríos de comunicación. Entonces, y esta es la explicación. Mira el tabulador de 2008. 2008. La misma diferencia. Aquí hay diferencia de 20%. 6600 a 8200. En los docentes. Dieciocho mil. Diecinueve mil a 22 mil. Este es el 2008. Y este problema arrancó en el año 1984. ¿Y por qué ahí arrancó en el 1984? Porque desde entonces nacieron esos tabuladores. ¿Qué argumentación nos ponía? ¿Cuál es motivo de que se vieran esas diferencias? Lo que usted explicaba al principio. Lo que comentaba. Esa es la situación de la vida media, la vida baja, la vida media y la vida cara. Esa fue la argumentación. Con el paso de eso. Y eso fue una cuestión que se manejó hace 30, 40 años. Sí. Para el gobierno, los gobiernos y sus vidas. Decían, le vamos a dar un poco más a los de la vida cara. Los muertos, los lugares industriales. Y las zonas un poco menos industrializadas se le va a dar un poco menos. Empezó para compensar eso. Bueno, pero en la educación básica, el problema se ha ido corrigiendo. Aunque sea poco a poco. Aunque sea cuenta de otras. En educación en medio superior no hay. Pero la argumentación empezó, o el problema empezó en aquellos años. Hace 30 años. Hace 40 años. Por lo que hemos platicado, lo que se decía afinadamente. La cuestión de lo caro de la vida. Ahora entendemos que el costo de la vida es el mismo. Sí. Las cosas se han emparejado muchísimo. Y esa es una parte. La otra parte es que la educación básica no tiene. Aquí tenemos respuestas de la autoridad. Respuestas de la autoridad que me han remitido. Miren, esta es la presidencia de la República. Palacio Nacional, 19 de octubre de 2008. Sí. Remitida a nuestros lados, el servidor. Sí. Y aquí nos remiten a distintas áreas de la Administración Pública Federal. Con la queja. Pero no hay en los que suelen. Este es del Palacio Nacional, octubre de 2008. Este es de la subsecretaria de ingresos de la Unidad de Política y Control Presupuestario. También dirigida a su servidor. En noviembre de 2008. Donde la presidencia. Turma a Hacienda la queja. Y Hacienda. Se dirige con su servidor. Y dice que cualquier modificación a los conceptos. Se tiene que tramitar. O en la Cámara de Diputados. Otros dicen que en la Secretaría de Educación Pública. Otros que en Hacienda. Y hay uno que en el colmo de la... No sé. Y creo que es la ignorancia. Y me sostengo en lo dicho. Nos argumenta. Parte patronal. Parte patronal. Nos argumenta que el sindicato. Raimundo Yañez del Razo. Es director general adjunto en materia de remuneración. Los pagos de salario. De la Dirección General del Personal. De la Policía de Mayor. De la Secretaría de Educación Pública. En la época del Guzano. ¿Qué nos dice Raimundo Yañez? ¿Qué me dice? A Buensaslao Vargas Vargas. En referencia a su oficio de la queja. De la compensación que falta. Me permito comunicarle. Que en los términos del artículo 79. A través del estatuto del sindicato. Esto lo tramita a través del Comité Ejecutivo Nacional. Es increíble. Que una autoridad federal. Se base en el estatuto de un sindicato. Para argumentar. Ajá. Cuando él. Como Secretaría de Educación Pública. Un sindicato comentario. En términos de las medidas federales. Porque eso es la sindicato. Desde luego. La política política. Por supuesto. No un sindicato. Y dice aquí entonces. Miren. Unos me dicen. Que vaya a la Secretaría de Educación Pública. Otros que vaya a Hacienda. Otros que vaya al Congreso de la Unión. Y otros que vaya al Sindicato. Una confusión de... Así es. Y entonces. ¿Qué pasa al final de los dos? El problema es el siguiente. Lo estamos viendo. En la última ojita del 2012. Aquí están los salarios. Que les mostraba hace un rato. Aquí está. 2012. Y por la hora. Pero es inconcebible. Que una autoridad de la Secretaría. Federal. De una respuesta con base en el Estatuto. De un sindicato. Lo que demuestra que adolece de... De información. Desconoce el tema. No sabe de qué se trata. No sabe este... Esta persona. Si es que todavía está trabajando ahí. Si es que todavía sigue ahí. Que él debe argumentar en términos de las leyes federales. No de un Estatuto. De un sindicato. Porque al final un sindicato. Es una agrupación de particulares. Nosotros no somos autoridades. Entonces somos un grupo de particulares. Asociado para defender nuestros intereses. ¿Cómo es posible que la autoridad. CEP. Se base en una agrupación de particulares. Para respetar. Y así como ven. La documentación. Todo está aquí anotado. Excepto este que se me pasó. Pero yo solo puedo ir por separado. Se me pasó a meterlo acá. Sí. Pero bueno. Esencialmente esa es la explicación. Licenciada Leticia. La injusticia de dos distintos sueldos. En educación medio superior. Y superior. Y es una lucha que ustedes han tenido. A través de los oficios. Por ambos. Y que no van a quitar el dedo del reglón. No van a quitar el dedo del reglón. Independientemente. Que no son. Me imagino que no ha de ser la única corriente. No. No somos los únicos. Exacto. El problema es nacional. Sí. El problema no es. La competencia de esto como sindical. Es que el Comité Ejecutivo Nacional. Es la distancia. La distancia. Obviamente las secciones sindicales tienen que meter mano. Sí. ¿Por qué el Comité Ejecutivo Nacional? Porque es el paralelo de la Secretaría de Educación Pública. Nosotros somos trabajadores de la sección general. Entonces no es nuestro patrón. No. No es el gobernador del estado. Sí. Nosotros somos ajenas a la federación. Efectivamente. Por eso es mi Comité Ejecutivo Nacional. El que tiene que meterle mano a este proceso. Oye maestro. Yo tengo una duda. ¿Se acuerda de cómo estaba Miguel Alemán? Que la situación era de que. O más bien. Bueno. Fue a nivel federal. Pero estaba con la organización de Miguel Alemán aquí en Veracruz. En donde bueno. Todos se iban a emparejar. No. Emparejar este ya. No lo suelo. No lo suelo. Este. No lo suelo. De maestros federales. Ni exactamente. No lo suelo. No lo suelo. No lo suelo. No lo suelo. Ustedes siguen hablando del ámbito federal. Y aquí hay maestros estatales. Mire. Le explica licenciado. Nomás le adelanto una cosa. Tenemos tres tipos de maestros. Claro. Los maestros estatales de toda su vida. Se hace 50, 80 años. Siempre estatales. Los maestros. Los maestros que eran federales. Sí. Y que el año 92 por acá. Empezaron a ser trabajadores del gobierno del estado. Ajá. Y educación media superior superior que anunció toda la vida federales. Son tres niveles. Pero el licenciado le explica la razón. Sí. Pero sí había eso, ¿no maestro? Sí. O sea, ¿qué pasó? Porque yo, inclusive, sacaron de... No acepté, si no mal recuerdo, sacaron un reportaje muy interesante. Sí. Bueno. Porque el gobierno del estado, el gobierno del estado de ese entonces, licenciado Miguel y demás. Sí. No tomó en cuenta ciertos factores. Sobre todo, los maestros federales son cotizantes al ISTE, a una institución federal. Ah, sí. Y los estatales toda su vida han cotizado pensiones. Entonces, esa era una situación muy difícil. Que, ¿cómo vamos a cotizar? Todos los que teníamos esta expectación de este, ¿cómo íbamos a pasar pensiones? Cuando nos jubiláramos o pensionáramos, ¿cómo nos iba a pagar el gobierno del estado? Entonces, no, no era posible, o sea... No había la capacidad. No había la capacidad económica del gobierno del estado para pagar. A todos sus maestros. Y no tiene capacidad económica para pagar los estatales. Es decir, los trabajadores estatales. Que son de diferentes dependencias, porque sean pensiones del estado. Siempre están tratando de que pensiones no le alcanzan dinero. Imagínense que los federalizados, que somos más recientes, aquí en el estado de Veracruz, pasáramos a pensiones. Iba a tronar en pensiones. Claro. Pero sí fue una decisión estatal o federal? No, fue nacional. Fue nacional. Pero no previeron. No previeron esa situación. Y no prosperó, ¿verdad? No, no. No, la transferencia no prosperó. No prosperó. Ajá. Los maestros del subsistema que era federal y que se pasaron al gobierno del estado. ¿Café Americano? Bueno, déjame. Sí. Eh... Fue un grupo que es de los 100 mil trabajadores. Sí. Que siguen dependiendo del ISTE para su prestación social y de medidas médicas y del presupuesto nacional federal. Ajá. Ese sector de personal trabaja con presupuesto federal. Presupuesto federal. Así es. Presupuesto federal. Ajá. Y entonces cada año la federación manda los recursos a los estados para que trabajen en el valle. Los estados no pueden. No pueden. Mire, esto se dio en mayo del 92. Ajá. Se dio y sigue dirigiendo. Ya va a elecciones. Tú me lo pareces así. Eh... Entonces se hizo la transferencia en ese momento. En mayo del 92. Miren. Pero al poco tiempo. Al poco tiempo. Al poco tiempo. Los estados se dieron cuenta que no podían comunicarse. Y hubo estados que devolvieron a la federación temporalmente sus trabajadores. Y dijeron, no podemos. No podemos. No podemos. Ya no nos alcanza el dinero. ¿Cuál es? ¿Qué significa? ¿Cómo se llama el país? Mire, desde el 1992, en que la educación básica se descentralizó hacia los estados, el gobierno federal siguió pagando los recursos. Los recursos federales a los estados se remiten a través de un renglón llamado Fondo de aportaciones para la educación básica, el FAE, o sus siglas, FAAD. Para transparentar el uso del FAE, después de muchos quejas de medios de comunicación, sobre todo de los secretarios federales, que alegaban de una falta de transparencia en el FAE, se inició en 2009 un mandato del Comercio de la Unión a través de la Cámara de Diputados de transparentar los recursos del FAE. Y para transparentar los recursos del FAE se había incidido sobre los rangones. el renglón de saber cuántos maestros hay en el FAE, de todo tipo. Esa es una parte. La otra, el número de maestros comisionados. Entonces, ese FAE, la búsqueda de la transparencia en FAE ha incidido en que se busque la transparencia en el número de maestros trabajando y el número de maestros comisionados en todas las entidades. Y el número de comisionados depende siempre, o los comisionados en sí dependen, de que lo comisione el patrón. No hay nadie más para comisionar. El sindicato no se comisiona a sí mismo. Siempre es el patrón la parte directiva la que comisiona al personal. Pero sí promueve. El sindicato pide. Y dependerá del patrón que autoriza la otra vez. Y el sindicato ha contribuido para que este mandato de ley en los decretos del presupuesto de ingresos de la federación y en la ley de ingresos de la federación están consignados los artículos donde se ordena a la Secretaría de Educación Pública que haga transparente esa información. Ahora maestro, lo malo no es que estén comisionados, lo malo es que cobren como comisionados y que cobren en la función en la que están desempeñándose. Ahí es lo malo, ¿no? O eso es lo que se cuestiona. En los cargos de elección popular, yo no tengo la información, no la tenemos la información como para darle algún dato. Hemos visto, hemos habido compañeros que hacen el trámite de su permiso sin sueldo en su plaza de base. Si la Secretaría le da el curso o no es su solicitud, pues también hay que preguntar a la Secretaría si dio el curso, cuánto recibió, a cuánto le dio el curso y cuánto simplemente lo archivó y le dio el plazo. Eso no lo sabemos nosotros. Como grupo institucional y como sindicato nos habla de la Secretaría porque es a la Secretaría la que se le pide el plazo. Pero sí hay antecedentes de compañeros que pidan el permiso sin sueldo para ir a cada opción. Si hay quien no lo haga, es la Secretaría la que tiene que informar. ¿Por qué a X o Y personas, diputado, regidor, presidente municipal, no se le tramitó la licencia sin sueldo? Lo tiene que explicar así. Ahora ese dinero, suponiendo que la persona que haya ido a un cargo de representación popular y haga ese procedimiento de solicitar sin goce de sueldo, ¿ese sueldo la Federación lo congela, lo retoma o sigue su curso para asesorizar la misma educación? No sabemos. No tenemos esa información. ¿Qué pasa con el sueldo no cobrado? Lo usual es que se meta un sustituto. Un maestro sustituto y que vaya ese dinero no dedicado a pagarle al sustituto. Es lo ordinario. Al interino. Interino es la palabra que nos llamamos más que sustituto. Al interino. Al interino para pagarle a él el sueldo. Eso es lo que tiene que ocurrir. Ahora, si hay cosas que se desvían de eso, no tenemos la información como para asegurar exactamente qué puede ocurrir o qué está ocurriendo. Pero eso tiene que ocurrir. Lo de ese dinero reservarlo para el interino. Claro. Entonces, en ese caso sería nada más que se transparentara muy bien. Desde luego. Y ese es el esfuerzo que está haciendo. No es abusivo de decir el país, la sociedad, a través de la presidencia de la República. Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Asilio, Poder Legislativo Federal, que es el Congreso de la Unión a través de diputados y senadores. Y el CENTE. O sea, son cinco o seis centígrados nacionales que le están metiendo mano al proceso de transparencia. Tanto el PARED como una larga lista de cosas que a veces se achaca al CENTE de que las cobran. Y realmente no es así. El CENTE, como decimos hasta rato, trabaja con sus cuotas. Las cuotas tienen un 1% del salario. Entonces, ese es el proceso de transparencia que se ha estado buscando en los últimos años. Claro. Bueno, y en ese paso vamos. Las prestaciones que nos llegan al México, no nos dan nada. El Gobierno del Estado no nos da nada. Dejan ser un presupuesto concorrento para nosotros. Para materializar, o para instalaciones. Alguna cuestión que los maestros no existen. Presupuestos concorrentos, las que creen que son iguales. Pero no nos llevan. Nada más lo traen. Ah, entonces, en ese estado de cosas, que todo ese proceso, que ir para atrás, que ir para la cabeza. A lo mejor no es que no tenemos voluntad, sino que el presupuesto, en realidad, el Estado, que no se alcanza el tiempo. que no se alcanza el tiempo. Por eso, no se alcanza el tiempo. que no se alcanza el tiempo. No se alcanza el tiempo. No se alcanza el tiempo. que no se alcanza el tiempo. Yo me acuerdo muy bien, en el año 2012. ¿Ves? Cuando en 2006, ellos ganaron 23 mil pesos, en 2006, ahorita están ganando 5 mil pesos. Quiere decir que no les ha aumentado el sueldo, ni mil pesos al año los trabajadores. Sí. La educación media superior. Sí. Vea. Estas personas de México, Hacienda, Presidencia de la República, usted, no nos resuelven. Eso se echó en marcha atrás. Es un decreto, que los secretos creo que... Pero no se echó en marcha atrás. Quedó así como en certidumbre. Sí. Ah, o sea que... Mire, él es de educación básica y secundaria. Sí. Y él está transferido a sus patrones, el gobierno del Estado. Ajá. O sea, el licenciado Duarte, el doctor Duarte, y el licenciado Duarte. Sí. Pero con presupuesto de México. Ah, caramba. Entonces, ¿así están? Sí, así están. Hacienda Alemán vendría en la Secretaría de la República de Veracruz, y con ese dinero, nos pagan a nosotros. Bien. Debe haber un presupuesto concurrente del gobierno de Estados Unidos, ya un presupuesto anexo del gobierno de los trabajadores.